Los falsos antes llelaban cerebros, ahora apoyan tu escena local Quieren verte copiar con los grandes, quieren ver quien se fina más Transveral Mafia, tu amiga vas a triunfar Transveral Mafia, muy lejos vas a llegar Se enfrentaron con gladiadores, en entre guerras y cuantos Y aunque las clave ganadores, mi pulga dictó la ley Transveral Mafia, tu amiga vas a ir a la hora de la misma ¿Qué pasa? No, niña, no, niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El juego sucio está permitido Lo esencial es vencer Nunca descuides a tu enemigo Hoy te van a torcer El juego sucio está permitido Lo esencial es vencer Nunca descuides al enemigo Hoy te van a torcer No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.